Como les va, bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos en el día de hoy para hablar de la actualidad, como siempre, lo que te interesa saber, lo que queremos aprender un poquito más también. Y hoy nos vamos a dedicar al agro, al campo, el campo en Argentina, que es uno de los pilares de la economía. La pandemia de COVID-19 complicó toda la actividad económica del país. Y en este contexto lleno de incertidumbres, el sector agropecuario no fue la excepción. El agro en Argentina constituye la actividad económica de primer orden, integrada en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Producir alimentos y materias primas se enlaza con la creación de valor agregado, la recaudación tributaria y las divisas. Las cifras demuestran que la producción agrícola dinamiza a amplios sectores de la producción nacional. Y la exportación es la carta fuerte por su valor estratégico. Impuestos, aumentos de retenciones, cierre a las exportaciones de carne, generan desconcierto y descontento en el sector. Este jueves por la noche, el presidente Alberto Fernández afirmó que las exportaciones de carne retornarán cuando el gobierno tenga resuelto el tema, porque no puede faltar comida en la mesa de los argentinos. Este y muchos temas más vamos a tratar en la noche de hoy, porque nos va a estar acompañando Ivana Acabigliazo, presidenta de la Cámara Argentina del Maní y gerente de calidad de Improdemán, y Marcilo Grosso de Cabañas Don Luis. Le damos la bienvenida a ellos, quédate ahí, esto es Políticamente Correctos. Y como lo anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar del agro, el agro argentino. Y por eso presentamos a los invitados del día de hoy, Ivana Acabigliazo, muchas gracias por aceptar la invitación. Les recuerdo que Ivana es la presidenta de la Cámara Argentina del Maní y gerente de Improdemán. Muchas gracias, Ivana. No, gracias a ustedes por invitarme. Y tengo también de invitado en el día de hoy a Marcilo Grosso, quien es de Cabañas Don Luis, y me faltó agregar que es el vicepresidente de la asociación Bradford Argentina. Gracias, Marcilo, por estar. No, por favor, al contrario. Bueno, vamos a hablar un poquito del campo, de las retenciones, de todas estas últimas medidas que han causado un tanto de, no sé si enojo, pero malestar en la gente de campo. Ivana, quiero que me cuentes, porque desde la Cámara del Maní ustedes anunciaban en una primera estimación que hacían una caída en los rindes y la producción nacional en esta última campaña de Maní con respecto a la anterior. ¿Sucidió eso? Sí, mira, justo desde la Cámara esta semana está saliendo una encuesta que hacemos a todas las empresas sociales para obtener los datos bien certeros de los rendimientos, pero sí, está estimado una baja, a pesar de que hubo un aumento de área de siembra, pero bueno, los rendimientos se harían un poco menor, fue un poco el tema del clima, y bueno, ahora la última helada fuerte ha afectado, aparentemente, esto todo charlándolo entre las empresas, no tenemos el dato de la Cámara, pero porque hoy además estamos alrededor del 35% de avance de cosecha, más o menos, en general, entonces por eso queríamos esperar un poquito para tener un poco más claro. Sí, eso fue el año pasado, la verdad que fue un año excelente en cuanto a exportación, un año de muy buenos rendimientos que yo creo que nunca de mis años en el Maní no los habíamos visto, pero bueno, ahora esperando a ver qué pasa con esta cosecha. ¿Cómo se encuentra el sector manicero hoy por hoy? Hablamos del sector manicero y hablamos desde el productor hasta la industria. Sí, mira, bueno, lo que decíamos, el clima y los rendimientos nos acompañaron, sabemos que el maní es un cultivo que uno arriesga muchísimo más que otros, como soja o como maíz. Nosotros, por lo menos desde que yo comencé en la Cámara, ahora a partir del 30 de marzo, uno de los objetivos fundamentales de trabajar sobre la baja de retención del maní, no está considerado como una economía regional, a pesar de que lo es, imagínate que en la Cámara del Maní son 20 empresas, y todo está nucleado en esta zona de Córdoba, el 90% está acá en Córdoba, y no nos toman así, estamos dentro de la ley de granos, entonces siempre tenemos retenciones. A partir del 1 de enero de este año hubo un decreto, el 1060, donde eximía las economías regionales, como el garbanzo, otras legumbres, de retenciones, o sea, las llevaba cero, y el maní quedó afuera, sigue estando, tenemos el 7% de retenciones, y el gran problema es que nosotros tenemos la misma retención en un crudo, que en un blanchado, que es un producto manufacturado, entonces lo que hace esto es no fomentar al producto elaborado, que por ahí siempre Argentina fue el mayor productor de alimentos del mundo, entonces, bueno, estamos haciendo un montón de gestiones, a nivel nacional, a nivel provincial, a ver si nos escuchan, pero bueno, conocemos de las necesidades del Estado, y bueno, hasta el momento todavía no hemos recibido ninguna respuesta. No hubo respuesta. Ivana, aparte de, bueno, de no tener retenciones, ¿qué pasa con las economías regionales? Si decimos que el maní es declarado una economía regional, ¿qué otro beneficio tendría? Bueno, eso justamente también lo que estamos trabajando es que queremos, y bueno, esto lo hicimos a través de algunos diputados, es, ¿cómo uno ingresa? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un producto para ser reconocido como una economía regional? Eso es lo que también estamos pidiendo, hablamos con el ministro Castelo, para que nos ayude, porque imagínate que somos re poquitos, comparado con otros, y bueno, y no logramos, lo que pasa que sabemos que es un producto que tiene mucho, mucha fuerza en la economía, en la provincia de Córdoba, y a nivel argentina. Vos imagínate que el complejo maní fue el séptimo complejo agroindustrial que más exportó el año pasado, o sea que igual sabemos que es fuerte, con lo cual por eso creo que no nos sacan las retenciones. Las retenciones. Así es. Bueno, Marcilo, ¿qué pasa en tu sector, en el sector de los criadores? ¿Cómo lo están viviendo esto de las retenciones, de no poder exportar? Bueno, ante todos, buenas noches, y muchas gracias también por invitarme, y por ahí poder explicar también un poquito qué pasa con la carne. Haciéndote una pequeña síntesis, tenemos que explicar de que la carne es una cadena, la cadena de la carne, donde empieza con los rodeos de cría, donde se producen los terneros, donde tenemos la primer falencia en Argentina, que tenemos muy poca tasa de extracción, tenemos de estete, digo, nos llegamos al 60%, producto de la marginalización de las vacas. Luego tenemos otra etapa, que es la recría y el engorde. Esta etapa normalmente se hace en los sectores, en las zonas donde realmente está la agricultura, ¿por qué? Porque se hace a nivel de corral, o lo llamado feedlot, en donde la materia prima para sus alimentos, ya sean las harinas, tanto de soja, de maní, de girasol, como el maíz, se lo convierte en carne. Bueno, esto que quiero decir, que es un proceso, y este proceso lleva tiempo, y lleva inversión. La inversión es puramente del productor, entonces, y esto, si nosotros no tenemos un norte bien marcado hacia la exportación, no tiene rentabilidad. Y vos sabes muy bien, que el productor no tiene una actividad de beneficiencia, el productor tiene una actividad comercial, en donde necesita hacer su diferencia, para desarrollar su familia, desarrollarse él, desarrollar su entorno, entonces tiene que tener rentabilidad. Entonces, te quiero hacer esta pequeña introducción, porque volvemos siempre a tropezar con la misma piedra. En el 2005, fue la primera, cuando el presidente Néstor Kirchner, cierra las exportaciones de carne, bueno, ¿qué tuvimos a consecuencia? Que perdimos 10 millones de cabezas, porque el productor no tuvo más rentabilidad, entonces esto hizo, de que realmente vendiera las vacas, era una matanza de vacas. ¿Qué pasó? No solamente que perdimos 10 millones de cabezas, sino también que perdimos los mercados. Vos sabés bien que, Ivana me puede dar la razón, conseguir un mercado internacional, no es fácil, no es decir, salgo con este producto y lo vendo. Hay que ir, hay que desarrollar el mercado, hay que invertir dinero, hay que homologar protocolos internacionales, o sea, es una inversión muy grande, y si nosotros perdemos esos mercados, quien nos está comprando, no se va a quedar sin la materia, o lo que le estamos vendiendo, sin el producto, va a salir a otros mercados, que lo van a abastecer. Y después, volver no es tan fácil, se necesita el doble o el triple de inversión, nuevamente, para empezar. Para que vos te des una idea, nosotros estábamos exportando, cuando se cerró en el 2005, 2006, llegamos a tener una exportación de cuota Hilton de unas 200 mil toneladas de carne. Hasta este año, por año, se venían exportando 550 mil toneladas. O sea, que si vos sacás este número, a Argentina creo que no le sobran dólares, le faltan dólares. Bueno, realmente es tropezar de nuevo con la misma, es desalentar a la producción de carne. Eso te quería explicar por un lado. Bien. Por el otro lado, también, lo que no entendemos los productores, cómo a veces se toman definiciones, o se toman ciertas acciones, sin inconsultas, por así llamarlos, y no asesorarse de cómo realmente está compuesto este mercado o esta exportación. ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo esto. Históricamente, Argentina tenía un negocio de venta de vacas flacas, que le llamamos, o en el idioma del campo, la vaca fundida, se le dice. Es esa vaca, ese rodeo de cría que vive en zonas muy marginales, donde solamente se depende de los años buenos, años malos, los años malos que llueve poco, poco pasto, se preña poco, al tacto se vende esa vaca, porque el productor no la puede mantener vacía, se llama, sin preñas en el campo, y realmente a un valor muy irrisorio, que se compra normalmente para hacer la manufactura. China nos vino a solucionar ese problema, se vino a llevar toda esa vaca, que ellos la industrializan en China, porque hacen carne cocida, fiambres, y bueno, o sea, hacen toda la manufactura, pero nos sacaba un precio realmente muy bueno, que eso por fin el productor, el productor o el ganadero que cría, el criador, digamos, con eso, pudo empezar a invertir nuevamente, en su rodeo, en genética, en instalaciones, en aguadas, en alambrados, en maquinarias, moviendo la economía, y bueno, ahora con esto, lo volvemos a cerrar, entonces, esa vaca vuelve a quedar, en el mercado, sin precio, sin, sin, este, clientes que la puedan utilizar, con un gran problema para el productor, y no solucionamos el problema que nos dice el gobierno, que es bajar la carne, porque, porque esa vaca argentina no la consume, nosotros consumimos lo que es carne premium, carne de primera calidad, y esa carne sigue estando escasa en el mercado, y por eso no baja, lo que nosotros hicimos, lo único que hicimos, es empeorar el negocio, de la carne, en donde vamos a tener, innumerables, problemas, de desarrollo, del sector, sin, mejorar, lo que ellos quieren, que es bajar el precio de la carne, si vos lo ves, hoy en la carnicería, está más cara, que hace 15, 20 días atrás, y decir, ¿cómo puede ser? porque realmente no han hecho una medida, y discúlpenme, pero es una medida totalmente populista, sin tener en claro cuál era el objetivo. Bien, de eso vamos a hablar, para que nos expliques un poquito más, toda esta cadena que me nombrabas recién, el tiempo que lleva, desde que compramos el ternero, lo alimentamos, lo preparamos, bueno, todo eso quiero que me lo expliques, en el próximo bloque, y también Ivana, vamos a seguir conversando, sobre el maní, una economía, que debería ser ya regional, hacemos una breve pausa, ya volvemos con más, Políticamente Valencia.